...y estamos en contacto con César Lerena. César. ¿Cómo andamos, Mario? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Mirá, hoy quería hablar contigo básicamente porque vos escribiste una nota donde decís que la pobreza es más letal que el coronavirus. La nota impacta en un momento donde todavía se presume que este fin de semana se va a prorrogar otras dos semanas la cuarentena, sobre todo en el área metropolitana, y vos haces una señal, das una señal que creo que otros también comparten en el sentido de que la parálisis económica trae otras consecuencias. ¿Por qué no nos explicás un poco de qué trata el contenido de esta nota? Sí, bueno. Bueno, yo no quiero estar en ninguno de los extremos de esta cuestión de la cuarentena y de la pandemia, ¿no?, que se ha dado, sobre todo en estos últimos tiempos. Yo tengo una formación desde la sanidad y obviamente entiendo que es fundamental tomar medidas de resguardo para evitar la propagación de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, estoy de acuerdo con la cuarentena. Entiendo que la cuarentena tiene algunos defectos iniciales. Las cuarentenas son habitualmente, y los veterinarios, y esa es mi profesión de origen, la conocemos bastante porque todo animal que ingresa al país sufre en una cuarentena. O inclusive también los vegetales, en fin, es un método para aplicar a aquellos sospechosos enfermos y tratándose de esta pandemia habría que decir para todas aquellas personas que son de alto riesgo. Claro. Pero las cuarentenas no deben ser para los sanos. Lo que ocurrió aquí es que el país tenía la dificultad de conseguir los test para hacer las pruebas y esto tal vez modificó un poco el mecanismo de funcionamiento. El mecanismo fue bueno, a pesar de todo, el mecanismo fue bueno porque realmente reduce el contacto y por lo tanto reduce la posibilidad de que el virus se retransmitra. Y también es importante decir que hay dos zonas en el país y esto se ha dado también en el mundo, en lugares con gran concentración y nosotros tenemos que agregar la pobreza, es donde mayormente el virus se ha sentado, porque gran parte del país está libre del virus o por lo menos tiene una baja incidencia. Entonces, yo lo que estoy planteando no es desatender aquellas cuestiones que tengan que ver con controlar la transmisión del virus, al todo lo contrario. Creo que también en inicio hubo el problema de la falta de barbijos y el mensaje fue que solamente los que tenían ocupaciones médicas, enfermeros, etc., o enfermos tenían que usar barbijos. Yo creo que eso ha sido un error porque la verdad que el barbijo es fundamental para que no se produzcan las transmisiones de aquellas personas que son asintomáticas que como vemos son muchísimas. Claro. Entonces, pero he hecho esta aclaración porque si no pareciera que yo estoy de uno o de otro lado de la cuestión de la cuarentena. La grieta, digámoslo. Sí, de esta nueva grieta que se escala o que acompaña a las otras. Entonces le quiero dar énfasis a otra cosa porque esta pandemia con más o menos dificultad, con más o menos personas enfermas y por cierto una una sola muerte es grave, necesariamente va a pasar, ya sea porque los tratamientos van a llegar, ya están llegando, o porque la vacuna va a salir. Y como tantas otras enfermedades, no nos olvidemos que en el año 2019 hubo 39.000 muertes por influenza, es decir, por la gripe común. En la Argentina. En la Argentina. Entonces estamos muy lejos de eso y está bien todo lo que se está haciendo de prevenir que no haya más casos, que no haya una retransmisión, porque más allá de que dicen que esta enfermedad es una enfermedad que no distingue clase, yo no creo que sea así. Esta es una enfermedad que distingue clase. Y ahí es donde viene mi preocupación, porque el país está con una deuda enorme en materia de pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, los índices de pobreza se toman en nuestro país y en otros tantos, si la persona puede adquirir determinados bienes, indumentaria, transportes, alimentos, por supuesto, si no puede adquirir, no le llegan sus ingresos de adquirida de alimentos, ya pasa a ser un indigente dentro de los pobres, ¿no? Claro. Y en ese esquema tenemos, teníamos, porque yo en esa nota que vos refieres, estaba haciendo un análisis de los datos anteriores a la pandemia. Ahora ya se habla de que la pobreza podría superar el 50%, hoy estamos más o menos en el 40% o estábamos en el 40%. Estábamos. Hablar de 40% de pobres parece un número porcentual, es una barbaridad. Es una barbaridad pensar que el 40% de los argentinos son pobres. Es una barbaridad en este país, ¿verdad? Es una barbaridad. Entonces, lo que yo estaba diciendo en esta nota, por ahí alguno entiende, la entendió, gracias a Dios, no, la mayoría la comprendieron, pero algunos entendieron que yo estaba en contra de la cuarentena. No, yo creo que ahora que el gobierno ha tenido la suerte también y la oportunidad, digamos así, de ver de lejos la pandemia, de armarse, de tener mayor cantidad de camas, etc., etc., nos afloró la verdadera Argentina. Esta pandemia, si hay una virtud que tiene, si se le puede asignar alguna virtud, es que visibilizó la verdadera Argentina. La Argentina pobre, la Argentina indigna, porque la pobreza como se la mide, que es un problema de adquisición de bienes o alimentos, no es solamente eso, ¿no? Argentina tiene casi 700.000 personas analfabetas, tiene casi 500.000 personas que no concurrieron nunca a un establecimiento formal, tiene más de un millón de hogares que están ubicados en zonas inundables. César, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, vos sabés que, razonando sobre estos temas que vos estás desarrollando, yo tengo la sensación de que estamos haciendo cada vez más presente y con más claridad que en la Argentina están confluyendo una cantidad de crisis de distinto tipo que se venían, digamos, desarrollando subterráneamente, algunas y otras afloraban con más claridad, pero que, digamos, todas estas van confluyendo, la crisis económica, la crisis de la pobreza, el problema del dólar, el problema de la deuda externa, el problema de la educación, el problema de la salud, bueno, todo lo que también vos estabas, de alguna manera, señalando, a mí me parece que confluyen en un gran punto que es el proyecto de país, que lo que se pone en cuestión ahora, o lo que deberíamos poner en cuestión, es qué proyecto de país queremos, y es la gran discusión que nos debemos los argentinos. Sí, sí, absolutamente, sí. Evidentemente el modelo que hemos seguido en todos estos años, un modelo absolutamente decadente, y ya absolutamente probado como para decir que no ha servido. Ahí se muestra en esta pandemia, bien dices, Daniel, que en esta pandemia lo que ha servido es para desnudar la verdadera situación argentina, que yo creo que uno la escucha, está tan bombardeado por distintas noticias, y hay cosas que no se alcanzan a dimensionar, hablar del 40% de pobres, solamente ese título daría para frenar todo y empezar a pensar. Yo digo una cosa, por ejemplo, acá hay una contradicción, ¿no? En el mensaje de los infectólogos. Los infectólogos dicen, básicamente, yo también suscribo eso, Básicamente, para evitar la pandemia o el contagio con el coronavirus, hay que lavarse las manos, usar barbijo y... Y el aislamiento. Bueno, muy bien. Ahí acá hay dos cuestiones, la primera. Si los barbijos realmente funcionan, el virus mide 0,2 micras. Si el barbijo es un cualquier barbijo, el barbijo penetra igual. El virus penetra igual en el barbijo. Si el barbijo sirve la pregunta, ¿para qué necesitamos dos metros de distancia? Claro. Porque esto no es un tema menor, porque si no necesitamos dos metros de distancia, el transporte público puede abrirse. Entonces, el problema es el barbijo suficientemente útil. Es una pregunta que yo creo que no la ha contestado ningún infectólogo. Y yo me la planteo desde la ciencia, porque, vuelvo a insistir, el virus mide 0,2 micras. Y el barbijo más importante, de los que se ha mencionado siempre, es el N95, que se llama N95, porque tiene la capacidad de soportar el 95% de los virus. Esa es la razón por la cual se llama N95. Tiene una eficiencia del 95%. Quiere decir que tampoco es absoluta, pero digamos que al haber el virus, al estar en el aire, seguramente no penetra en ese tipo. Ahora, si se usa cualquier barbijo, yo estaría en duda. Entonces, ese es uno de los temas. Y el otro tema, y muy importante, que se ha dicho repetidamente que hay que lavarse las manos. Y efectivamente, el método más eficaz para resolver el problema de la contaminación en todas las actividades, de hecho yo vivo y he vivido 40 años o más de mi vida controlando empresas, industrias, actividades productivas que tienen que ver con la calidad y la sanidad. Y una de las consignas básicas es lavarse las manos. Ahora, ¿qué pasa si uno está mandando el mensaje de que hay que lavarse las manos, y lo confrontamos con casi el 18% de los hogares que no tienen agua? Entonces, ¿cómo no va a ser que el virus no tiene una afinidad por el pobre? El virus no entiende de pobreza, pero sí entiende de condiciones infrahumanas, falta de higiene. Entonces, estamos mandando el mensaje de que hay que lavarse las manos con agua y jabón, solamente con eso basta, perfecto, pero el 20% o el 18% de los hogares no tienen agua. César, el otro día, bueno, la verdad que como muchos argentinos tenemos expectativas de que le vaya bien al gobierno, queremos que le vaya bien, nos va a ir bien a todos si le va bien al gobierno, y tenía expectativas también con la ministra de Viviendas, que bueno, tiene un buen currículum, una trayectoria, y la arquitecta Bielsa. Pero la verdad que me descorazonó escucharla el otro día lanzar un plan de 5.000 viviendas. Y digo, en un país donde faltan más de entre 3 y 4 millones de viviendas, que no, digamos, que la vivienda es una cosa que no puede esperar 50 años, la vivienda es una necesidad que está vinculada a la vida. Plantear un plan de viviendas de 5.000 viviendas y no avanzar más, yo entiendo que 3 millones de viviendas, para hacer un plan de 3 millones de viviendas a lo mejor necesitamos 10 años. Pero bueno, planteemos no, planteemos no que hay que construirlas, esas 3 millones de viviendas. Quedó claro que esta estrategia de urbanizar las villas no sirve, no sirve. No mejoramos la calidad de vida de la gente urbanizando villas, mejoramos erradicando villas y generando hábitats, digamos, en los que tenemos dignos, hábitats dignos. Y también los problemas no se resuelven en forma automática ni por voluntarismo, pero requieren planificación y requieren voluntad política, decir, este es un problema, lo pongo arriba de la mesa, y dice, ¿cómo tengo que hacer para construir 3 millones de viviendas en los próximos 10 años? Y resolver de una vez por todas este tema, y cómo utilizo esa fenomenal fuerza de desatar un proceso productivo de ese tipo para repensar el territorio. Y por ejemplo, ya que te tengo acá en los micrófonos, para pensar nuevos puertos pesqueros en el sur, para pensar nuevas instalaciones de procesamiento de pescado, por ejemplo, que es una de nuestras grandes riquezas. Entonces, me parece que es lo que tenemos que discutir, y esta pandemia nos pone sobre la mesa todas estas miserias, que nos muestran la Argentina que hemos construido en estos años. Sí, sí, y yo también confío que le vaya bien al gobierno, confío en que empiece a irle bien a los gobiernos, porque sinceramente los argentinos, sobre todo los que tenemos cierta edad, vivimos con la zanahoria adelante, ¿no? No la podemos agarrar nunca. Mirá, a propósito de este tema de los planes de vivienda, yo recuerdo los planes de ayuda mutua, que habrán tenido algunas dificultades, pero acá también hay una cuestión que tiene que ver también con la participación popular, digamos así. O sea, al hombre hay que darle vivienda, pero ese hombre tiene que participar en la construcción de esa vivienda, ¿no? Sí, sí, claro. Y tiene que sentir la suya y tiene que hacer su aporte. Lo mismo pasa, aunque parezca no muy similar a lo que estoy diciendo, lo mismo pasa con la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria es una necesidad, porque como fue la necesidad la caja PAN de Alfonsín en su momento, es una necesidad. Ahora, ¿qué pasa? La tarjeta alimentaria, si no resuelve la cuestión de fondo que es el trabajo, y así como está planteada, no lo va a resolver, lo único que hace es engrosar las arcas de los grandes supermercados. Y en realidad lo que la tarjeta alimentaria debiera ir a financiar a las nuevas producciones, a las cooperativas de producción de industria, y de esa manera generar nuevos actores para que puedan competir, porque los grandes supermercados, los supermercados, a raíz de este sistema, de estos nuevos aportes que hace el Estado, que me parece muy bien que los haga, aunque yo diría que aunque parezca un poco paternalista, hay que hacer un plan alimentario ahí nutricional, no es cuestión de que cada uno compre lo que quiere, porque uno de los problemas nutricionales de la Argentina importantes es que el argentino, no el pobre, el argentino medio normal, no tiene idea de cómo se tiene que alimentar nutricionalmente. También hay muchos pobres que tienen disponibilidad suficiente para comprar la comida, pero no hacen uso lógico, por la falta de educación, pero los sistemas nos van llevando, esto daría para largo, pero los sistemas en sí, el sistema de autoservicio de por sí, nos van llevando a los argentinos y a todo el mundo a que actuemos en forma reactiva. Los grandes medios promueven determinados alimentos y salimos, sin darnos cuenta, a correr para comprarlos, el 2x1, el 60%, 80% de la segunda producto. Entonces, en vez de pensar qué es lo que tenemos que comer, terminamos comiendo lo que quieren los grandes supermercados. ¿Qué es lo que más ganancia les da, por otra parte? Claro, entonces estamos poniendo, entiendo yo, que unos 60.000 millones de pesos, y esos 60.000 millones de pesos mayoritariamente terminan en los grandes supermercados. quien adquiere nuevo poder sobre los proveedores, o sea, los fabricantes, los productores, los industriales, a la hora de negociar precios, etc. Cuando en realidad el gobierno debiera acordar precisamente con esos pequeños productores, medianos productores, o generar nuevos productores. Entonces, desde la alimentación social, está generando empleo. Porque, contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, los grandes supermercados no son grandes generadores de empleo. Son mucho más generadores de empleo un almacén de barrio. Claro. Sí, toda la vida en el supermercado trabajamos nosotros, como empleados del supermercado, gratis. Exactamente. Vamos y le resolvemos todo nosotros. Exactamente. Y es más, te abren un lugar para que vos mismo hagas el ticket de tu compra. Sí, sí. Si quieren, muchachos, vengo a agarrar también. Hablábamos con Héctor Polino hace unos días, yo le planteaba este sistema de los descuentos totalmente enmarañados, ¿no? Si venís hoy a las 3 de la tarde, te hago un 50%, pero si venís a las 10 de la noche, te hago el 70%. Y vos decís, ¿cómo puede ser que algo tenga un descuento del 70%? En realidad, lo que terminan haciendo es enmascarar los verdaderos precios de las cosas y orientando el consumo hacia donde a ellos les conviene, lo que vos decías. Claro, bueno, incluso el cuidado, los precios cuidados, que ya tiene su antigüedad esto, ¿no? O como se le llamase antes, en realidad lo que hacen a quienes seguramente resuelven la previsibilidad es a los supermercados, no al cliente. Esto es así porque las cámaras que reúnen los 4 o 5 hipermercados que se llevan, no es un tema menor, no es que uno esté en contra de los supermercados, es un sistema en el mundo que funciona, pero la realidad es que esos hipermercados que en su gran mayoría tienen prohibido colocarse en el radio urbano, para no competir con almacenes, pequeños comercios, en realidad han abierto pequeños comercios que no son más que satélites de esos grandes hipermercados. Por eso que tenemos todos estos hipermercados, pequeños hipermercados que cargan a la noche la mercadería que se ha consumido y todas las noches lo están cargando y lo que hace el hipermercado que está fuera del radio urbano es hacer la logística. Entonces, ¿qué pasa? Esos supermercados, esos hipermercados, están llevando el 60% del consumo y lo que es peor, porque por ahí en la provincia de Buenos Aires no se nota, en Santa Fe no se nota, en Córdoba no se nota, esos hipermercados instalados en el interior del país les traen los recursos a esas provincias pobres, a los salarios que en su gran mayoría son del Estado, promueven las primeras marcas y la gente va como un conejito de indias a comprar esas primeras marcas como si fueran menores y no hay ningún desarrollo industrial, local, regional que permita generar una nueva industria y una nueva producción en las provincias. Es decir, hablando con un gobernador en una oportunidad sobre este punto, yo le decía, ustedes están trabajando para generar el desarrollo de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, porque las primeras marcas, que es un invento de marketing en realidad, porque de hecho los mismos supermercados contratan a quienes le producen las primeras marcas, marcas propias o marcas blancas, con un descuento, una bonificación, esas marcas propias de los supermercados, es la misma calidad, es exactamente el mismo procedimiento, es la misma calidad, es un problema de marketing, entonces la gente no se nota tanto, vuelvo a insistir, en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires, donde verdaderamente existen las primeras marcas, porque si uno, por ejemplo, va a San Juan, ¿cuál es la primera marca de San Juan? Hay un solo producto que sea primera marca, si uno va a Catamarca, no hay un producto de primera marca, entonces están extrayendo la riqueza del interior, así como traen la mano de obra del interior, que se radica en el Gran Buenos Aires, etc., por falta de trabajo en el interior, entonces los grandes centros urbanos, se están haciendo dueños prácticamente de todo, y bueno, esos supermercados, además, salvando uno, son todos extranjeros, o sea que retiran sus utilidades de la Argentina, en fin, el modelo de país, como dijo Daniel, hay que repensarlo, Hay que repensarlo y justamente esta pandemia es lo que nos está llevando también a tener tiempo para pensar un poco, aunque hay mil factores de distracción. Se nos ha ido el tiempo, amigo César, pero vamos a seguir hablando, porque a vos nuestra gente te tiene ubicado más como especialista en temas de pesca, Atlántico Sur, soberanía nacional allí. Eso lo tengo que aclarar, pero ¿qué pasa? Yo profesionalmente vivo hace 48 años, lamentablemente, de la industria alimentaria, y eso me llevó a la pesca, y eso me llevó a Malvinas, al Atlántico Sur, entonces vivo con una pasión extraordinaria, estoy dejando mis actividades casi profesionales por vivir las cuestiones del Atlántico Sur y la pesca. Bien, la vamos a seguir porque vos sos realmente un conocedor profundo de estos temas, y lo que decís lo decís muy fundadamente, yo leo tus notas, muy documentado, y por tanto cada reflexión tuya tiene un valor especial, que es el fruto de tu experiencia acumulada, tu sabiduría, tus estudios, tu documentación, y por eso para nosotros es un honor tenerte aquí en el programa. Gracias, no, no, es para mí, muy agradecido yo que siempre me invitan a difundir temas que son medio sálidos, difíciles de explicar. Pero que en algún lado tienen que estar, porque si no nos alienamos de los temas más importantes que hacen a nuestro buen vivir. Pero César, además te digo que nuestra audiencia te sigue con mucha atención, porque siempre recibimos críticas de nuestros entrevistados, y recibimos muy buena, muy buena, digamos, recibimos recepción de nuestros oyentes de tus planteos, así que para nosotros eso también es buenísimo. Mejor, te hace camino al andar, Mario. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, también. Gracias. Gracias a vos, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con César Augusto Lerena. No. 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 No.